Y bueno muchachos por acá les traigo nueva información del juego de CrapDD y pues bueno como vemos por acá chicos nos encontramos en la página oficial de Facebook de CrapDD y que nos dicen lo siguiente Solución para el error de inicio de la versión PC Afectado por la red, servidor de descarga, sistema operativo y otras razones El cliente del juego tiene algunos problemas en el proceso de descarga e instalación de la versión de PC Ofrecemos las siguientes soluciones para varios problemas comunes 1. La pantalla blanca y otros problemas en general La descarga del paquete de actualización es incorrecta debido a problemas de transmisión de la red Por eso el cliente no puede funcionar correctamente Solución Busque la ruta de instalación de CrapDD Como Disco local e CrapDD Elimine todos los archivos y carpetas en el directorio del documento Luego comience nuevamente y volverá a descargar el paquete de actualización correcto Vale, vamos a enseñar este paso amigos Antes de seguir leyendo Tenemos que ir directamente aquí a ustedes donde hayan instalado el juego Yo en mi caso lo tengo aquí en este equipo En mi disco local C Y acá tenemos el CrapDD Abren la carpeta muchachos y se van directamente a esta carpeta Dicen documents, la abren y eliminarían todos estos archivos chicos Lo eliminan y vuelven a iniciar el juego Lo ejecutan como administrador y lo vuelven a abrir A ver si se les soluciona el problema En caso Dicen si aún no pueden ingresar al juego con los métodos anteriores Puede visitar el web oficial de CrapDD Destrucción, el foro oficial, Facebook o Twitter Y otros canales para hacer comentarios Lo revisaremos y reparará lo antes posible O sea, dicen ahí que Vayan chicos y publiquen su problema Aquí ya sea en la página oficial de CrapD Destrucción O en Twitter o en el foro Y pongan ahí el problema que ustedes tienen Al momento de abrir el juego Para que ellos lo solucionen lo más rápido posible Y pues, mucha gente dice que este paso no les funciona chicos A muchas personas no les ha funcionado este paso Pero bueno muchachos Yo les invito a que lo prueben No se dejen llevar por los comentarios O sea, deben intentarlo muchachos No porque a los demás no les funciona No significa que a ustedes no les va a funcionar Inténtenlo gente Para ver si les funciona Y si no les funciona Pues vayan y publiquenlo acá Ya sea en los foros de CrapD Destrucción O en la página oficial de Facebook, Twitter Y reporten su error, ok? Y bueno muchachos Pues otra cosa más que quería decirles Es que muchas personas me han estado diciendo De que este 19 de julio actualizarán el juego Y pues quiero dejar algo en claro muchachos Es que posiblemente no sea una actualización Y solamente mantenimiento de los servidores Y nada más Así que solamente quería aclarar eso muchachos De que posiblemente no sea una actualización Y solo sea un mantenimiento, ok? Sin terminar quería mandarle un saludo A LeoFR1 Por estar al tanto Y avisarme de estas noticias Que lanzan los desarrolladores Tan como también a NeoGamer11 Por también estar aportando en el canal Así que muchas gracias amigos Nos vemos en la próxima Ya saben que voy a estar trayendo más informaciones Y sobre las actualizaciones Que va lanzando el juego Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!